¡Suscríbete al canal! Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, voy a besar mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tus delicáceas Bienvenidos a un nuevo programa del Popu Bingo El único programa de la televisión local Que esta noche puede entregar más de 100.000 Perdón, 120.000 pesos en premio Debe ser la remera La remera esta me parece que está Dando muchísima energía para arrancar este viernes a la noche Estoy con Yanela Alves, como siempre ¿Cómo estás, Yanela? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, puede ser que la remera, los colores Y la primavera, este octubre Que hoy ha comenzado con un muy cálido clima Hemos tenido una hermosa tarde Una linda jornada Y también nosotros hoy desde la mañana En 98 Pop, el mejor de mañana Estuvimos como con una energía especial Así que puede ser que hoy sea el día De los 120.000 pesos Porque tenemos un premio extra acumulado De 100.000 pesos Para quien complete su cartón Antes de la bolilla 40 Puede llevarse los 100.000 pesos Del premio extra Más los 20.000 del bingo Puede ser hoy el día Puede ser hoy el día Y si no se puede llevar Los 5.000 pesos de la línea, Yanela Así que algo es algo 5.000 pesos no son para despreciar No, para nada, para nada Bueno, vamos a mostrar Que aquí están todas las bolillas Como siempre Vamos a ir cargando de a una Si te parece a nuestro bolillero Empecemos Y empezamos ya para Bueno, también ir comentándoles De qué manera pueden adquirir Los cartones Para jugar a este Popubingo En caso de que no los tengan Sí Se lo podés pedir a tu canillita Que todos los domingos Te reserve el Diario Popular Y si no tenemos un número de teléfono Para que vos puedas comunicarte Y te lo van a llevar a tu casa Si lo perdiste de comprar el domingo Quizá te podés dar una vuelta También por la Administración De Popular Medios Aquí en Vicente López 2626 Muy bien El número de teléfono 1565-5001 Para mandar un mensajito A los canillitas Y que uno de ellos Se acerque hasta su domicilio Uy, se me fue una bolilla Voy a necesitar Que alguien me alcance O me voy un cachito De cuadro No, ahí está Gustavo Ahí está Se lo pedimos Vamos a contarles Que nos acompaña Gustavo López Que también está con nosotros Fabio Duca Marina Resola Y bueno Y también un equipo de personas Que trabaja para nuestra imagen Rodrigo En tu caso La remera En mi caso Le quiero agradecer A Marcelo y André De Minotauro Que ya empezaron a traer La colección Primavera-Verano Como ejemplo Esta remera Que es espectacular Lo que sí tendría que tener Un poquito más de bronceado Pero eso lo voy a recuperar En los próximos días Y también le quiero agradecer A Marcelo De Yo Peluquería Muy bien Yo le agradezco hoy A Sheila Que estuvo acá Con Sonia Clark Cuafer Estilista Unisex Que me han hecho Este hermoso peinado Bellísimo Bellísimo Con unas trencitas Que hacen las chicas Que son hermosas Que quedan muy lindas Para cualquier peinado También le agradezco A Perfumerías Verea Como siempre Y a Ana Márcico Ana Márcico Les tengo tantas cosas Para contarles De Ana Márcico Tiene liquidación No solamente En prendas de invierno Sino también En prendas de verano Así que acérquense A Ana Márcico Necochea A metros de brown Este bello suéter Con este pantalón Que es hermoso También Todo de la nueva temporada En Ana Márcico Acérquense Vean lo que tiene Ana No se van a arrepentir Tiene unos colores Unos diseños hermosos Ana Márcico En calle Necochea A metros de brown Bueno ¿Cómo vamos con el bolillero? ¿Te tenés fe? Entonces Para que salga El pozo acumulado Esta noche Puede salir hoy Puede salir hoy Sí ¿Por qué no? Decimos esto De la energía de octubre Lindo el día hoy Después de unos días Que llovía Estuvo feo Puede ser hoy El día en que salga Sí Vamos a empezar a girar Nos confunde un poquito La primavera Viste Con estos días Donde hace calor Donde hace frío Donde uno no sabe Si va a salir con la campera Con la remera O es la época Que salimos con la campera Temprano Y al mediodía Volvemos a la remera Muy bien Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos ¿Empezamos? Empecemos ¿Les parece? Vamos Jugamos por la línea De 5 mil pesos Comenzamos Número 45 45 45 45 Siguiente bolilla Número 85 4585 85 808080 Vamos a aprovechar También a saludar A toda la gente Que se acerca en la calle Nos para Nos pregunta Nos pregunta ¿Cuánto está la línea? ¿Cuánto es el pozo acumulado? Si compran el diario del domingo Un saludo para todos Y bueno Muchísima suerte Para esta noche Por supuesto 55 55 55 55 Siguiente bolilla Número 50 5 0 50 Vemos con 5 Y con 0 Bueno Vamos a ver Si salimos de ahí 38 3 8 38 Siguiente bolilla Número 58 58 58 58 82 8 2 82 Ahí estamos Siguiente bolilla Número 12 1 1 2 12 Jugamos por 5 mil pesos De la línea 63 6 3 63 10 bolillas Y todavía no tenemos Nada Vamos despacito Esta noche 65 6 5 65 Siguiente bolilla Número 32 32 32 32 Vamos a pedirle a nuestro director Fabio Duca Si tiene el número de teléfono Para que la gente pueda llamar Y pedir el día de hoy del domingo Siguiente número 74 74 74 74 Recuerden el número es 15 65 50 01 Se lo agendan y le piden a un canillita que el domingo le lleve el diario Siguiente bolilla 1 01 1 Siguiente bolilla Número 51 51 51 51 Bolilla Bolilla número 15 Siguiente número Bolilla número 13 1 3 13 Continuamos 36 3 6 36 83 83 83 83 83 83 83 Está perezosa la línea, no quiere salir 22 2 2 2 22 Siguiente número 46 4 46 46 Siguiente bolilla número 52 5 2 52 Continuamos ahora con el número 23 2 3 23 No pasa nada con la quinta Nada, por ahora nada 89 89 89 89 23 bolillas recién acaban de salir Siguiente número 04 4 04 Siguiente bolilla 11 1 1 11 Debe ser la primera vez que pasa Me parece que está relajado el juego Por ella 25, raro Como yo que vengo un poquito de vacaciones, vengo más relajada Puede ser 59 59 59 59 A ver 34 34 34 34 34 ¿Quién cantará línea en casa? 18 1 8 18 18 Siguiente bolilla número 05 5 05 ¿Cuántos cartones tenemos jugando, Rodrigo? 14.240 cartones, eh? Bastante Pero mirá vos, todavía no sale en la línea, algo extraño 60 6 0 60 Siguiente bolilla, número 26 2 6 26 Quizás es extraño porque nosotros también estamos acostumbrados a jugar con el cuaterno Claro Que sale bastante antes Sí, pero la quintina siempre sale entre la décima y la... Dijesimo, segunda Sí, por ahí Pero ya estamos en la bolilla 31 Bolilla 31 Por ahí viene todo junto Sí, está cliqueado todo ahí, bien... Está todo cliqueado, perfecto, sí Bueno, sigamos jugando 0-2 2 0-2 Siguiente número, 75 7-5 75 A mí se me hace caer algo extraño en este juego No, no ¿Acaso? 77 7-7 Yo veo todo perfectamente 77 87 8-7 87 Siguiente número, 31 3-1 31 Vos fijate que estamos llegando a la bolilla 40 y todavía nadie marcó la línea No Acá todavía está... Esa rara Está todo figurando perfectamente 56 5-6 56 56 Bueno, si no tienen línea ni hablar de que pueden tener 14 aciertos Exacto Olvídate, eso ya... Eso ya... No, hoy 120.000 ni lo sueñen 17 1-7 17 17 Siguiente bolilla, número 24 2-4 24 Bolilla 39 Bolilla 39 Esto se está grabando, ¿no? Para el récord Guinness Sí Porque yo creo que es un montón A ver si esta que se cayó es la que lleva la línea 73 7-3 7-3 73 No Cosa extraña 0-7 7-0-7 Yo sigo hasta que alguien me diga lo contrario 49 49 49 49 Siguiente bolilla es la número 27 2-7 27 Es raro, sí, es muy raro, sí Continuamos a línea con el número 0-9 9 0-9 Está Jorge Bota por ahí para que nos diga... Sí, para mí hay algo raro, ¿eh? No puede ser que... Acá está todo perfectamente La línea no haya salido 10 1-0 10 Imaginate que para esta altura en otros juegos... Tiene que salir casi el bingo, sí Ya estaba saliendo el bingo No, no, acá está todo marcado Se puede ver en pantalla inclusive Ustedes pueden ver que está marcado Quintina y todo el juego 70 7-0 70 Siguiente bolilla 68 6-8 68 68 21 2-1 21 A los humos, sí, ¿qué parece? Lo paramos acá En el 21 Cerramos y volvemos a abrir y volvemos a pasar todas las bolillas ¿Las repasamos? Las repasamos, acá tenemos todos los números Las vamos pasando de uno Puede ser Porque la verdad que bolilla 48 No sé, legalmente deberíamos ver qué dice el contrato, el reglamento del juego Porque bolilla 48 todavía no se le da la línea Es raro El juego está en marcha Sí, es muy raro Es muy raro Bueno Bueno, cerramos el... Vamos a cerrar el juego Cerramos acá En la bolilla 21 Claro, no cerramos el juego, mejor dicho Cerramos el programa por si hay algún tipo de cuestión técnica Bien Dejamos todas las bolillas acá que ya salieron Y las empezamos a chequear, a cantar Cuando el sistema otra vez detecte las nuevas bolillas Si es que hubo un error, ahí aparecerá la línea y el bingo ¿Sí? ¿Les parece? Exactamente Sí, sí, sí Cerramos entonces ahí el... Bueno, qué cosa rara, ¿no? Cerramos Es algo muy extraño Sí, las vamos a ir mostrando de a una Rodrigo, si querés, mientras haces eso Cierro Vamos finalizando acá, no se toca nada Ustedes ven que son las bolillas que están Somos los que estamos Pero sí, la verdad que es algo muy extraño Que no nos había pasado anteriormente No Siempre entre la bolilla número 10 y la número 20 Ya aparece ganador de la línea Y entre la 43, 44 y la 60 aparece el ganador del bingo Empezamos a repasar Exactamente Ya lo tenemos marcado En orden lo tenemos acá, ¿eh? Así lo fuimos cargando Así que de esa manera... Tenemos marcado Quintina ya para... Esta es la primera, ¿verdad? Sí, el 45 45, 4-5, 45, primera bolilla Segunda bolilla 85, 8-5 8-5 Tercera bolilla 80, 8-0 Cuarta bolilla 55, 5-5 50, 5-0 38, 3-8 58, 5-8 Bolilla 82, 8-2 12, 1-2 Bolilla número 63, 6-3 Bolilla número 65, 6-5 32, 3-2 74, 7-4 Bolilla número 01, 1-0-1 51, 5-1 13, 1-3 36, ahí está 36 83, 8-3 22, 2-2 Ahí lo tenemos Ahí está Ahí hubo el error, ¿sí? ¿En la 22? No sé por qué, sí, en la bolilla 22 Bueno ¿Eh? Bolilla... ¿Y qué número de cartón entonces ganador de la línea? El cartón 5.466 Bueno, 5.466 Ahora estamos jugando de otra manera Ahora hay más hermetismo Porque puede aparecer el bingo pronto Puede aparecer Y mirá si alguien sacó los 120.000 y está acá Y nosotros ni idea Vamos a seguir, dale que ahora me puse ansiosa Vamos El número de cartón 5.466 5.466 Sí, vos en tu casa estabas como que el 22 Y yo ya lo completé ¿Y cómo puede ser? ¿A quién voy a llamar? Me imagino lo que estabas diciendo Bueno, acá está Tu número de cartón Sos el ganador o la ganadora Te llevas los 5.000 pesos Te tenés que venir al popular Mañana a la mañana O la próxima semana Durante la mañana Hasta las 3 de la tarde Con el cartón Y te llevas el premio Seguimos Después del 22 Lo que habrán sufrido Lo que habrán sufrido en sus casos El 46 Seguimos 46 46 Bien 52 52 52 23 23 29 89 04 11 Siguiente 59 34 18 05 60 26 02 75 77 87 31 56 Bolilla número 17 24 73 07 No tenemos pos acumulada Bien 49 27 Número 09 Número 10 Bolilla número 70 68 Y 21 Bueno, hasta acá estamos Y no hay bingo Seguimos a bingo 20.000 pesos en juego Vamos entonces Algo raro había, ¿vieron? Algo raro, sí 64 64 64 64 Siguiente número 62 62 62 Bolilla 52 50 29 29 5 cartones, sí Ya también me parecía raro Con 14 aciertos Con 14 aciertos 33 33 33 33 Siguiente bolilla Número 19 1 9 9 cartones Ya con 14 aciertos Así que ya está por salir el bingo Ya está por salir el bingo Siguiente número 42 42 42 Seguimos con 9 cartones Seguimos con 9 cartones Número bolilla 81 8 1 81 11 cartones ya con 14 aciertos 0 8 El 8 23 cartones ya con 14 aciertos 40 4 0 40 24 cartones con 14 aciertos 66 66 66 66 Y ahora sí, tenemos dos ganadores del bingo, del pop bingo No me digas que hay dos Dos ganadores que se van a repartir Bueno, mejor, ¿no? 10.000 pesos cada uno 10.000 pesos cada uno Bueno, ¿qué número de cartón, Rodrigo? Cartón 976 Ajá Y el segundo cartón es el 1.356 Bien, repetimos 976 976 Vamos a anotarlo por las dudas Y 1.346 No, 1.356 1.356 1.356 Te digo los números que marcaron, si querés Dale, dale El 976 marcó el 8, el 10, el 18, 19, 24, 34, 40, 49, 58, 59, 62, 66, 68, 75 y 89 Muy bien Y el 1.356 marcó el 7, el 8, el 9, 17, 26, 34, 38, 45, 49, 55, 59, 66, 73, 77 y 81 Muy bien, perfecto Así que se lleva 10.000 pesos cada uno de ellos Lo mismo que le decimos al ganador de la línea ¿Qué número de cartón era el de la línea? El de la línea era el 5.466 Muy bien, así que todas esas personas Los tres ganadores tienen que venirse al Popular Mañana de 9 a 12 horas O la próxima semana de lunes a viernes de 9 a 15 horas Vicente López, 26, 26, aquí estamos Rodrigo, medio raro fue lo de hoy, ¿eh? Fue raro, fue raro Pero salió, pero salió muy bien Era extraño, era extraño No podía ser que no haya salido la línea Estábamos en la bolilla 49 y no teníamos línea O sea, como muy raro Ya nos estamos haciendo especialistas Pueden ser algunos factores ¿Qué sé yo? Las vacaciones Las vacaciones tuyas, claro Por ahí la computadora me quiso acompañar en esta vacación Nos quisiste hacer una tampa, Rodrigo Bueno, gracias nuevamente a Ana Márcico por la indumentaria Perfumerías Berea Sonia Clark, cofer estilista unisex Y Luz Urbina Junto a Sheila que vinieron hoy también a peinarme Bueno, en mi caso particular le quiero agradecer a Marcelo y a André De Minotauro Urbano Aquí frente a la plaza con toda la colección Primavera-Verano ya se pueden dar una vuelta Y también a Marcelo de Yo Peluquería Muy bien, terminamos Recuerden que en www.elpopular.com.ar van a ver mañana ya publicados los números de cartones ganadores de este Popubingo También en el diario El Popular Y durante todas las plataformas y los medios que tenemos aquí en El Popular Gracias, nos encontramos dentro de 15 días ya Y obviamente estamos todos los días aquí en Canal Local, en 98 Pop, en la web del Popular y en el diario también Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video